La rama inquebrantable, Elegía Dame la sombra de tu mano, bajame una estrella, un estribo donde poder hacer pie y descansar por unos años mi cuerpo. Dame la sombra de tu mano, guardate la tristeza, ya llevo la mía, ¿no ves? En mis ojos, donde tengo un dolor de hace mucho, lo sé. Dame la sombra de tu mano, la flor que cuelga de tu rama inquebrantable por donde pasa la luz y gotea la lluvia y se vuelca el viento y se queda la primavera, siempre abajo pasa el camino, siempre abajo, muy abajo, vivimos nosotros. ¿Dónde estabas ese día en que algo tuyo se moría en el alma? ¿Dónde pusiste tus ojos? Desde entonces falta una luz en nuestras casas de zinc y sobra un lugar en nuestras mesas de hule, pero ellos no han conseguido matarte aún en el recuerdo y cada tanto vuelven a buscarte en nuestros corazones, escarbando con sus sables y al no encontrarte, gritan y se muerden. Dame la sombra de tu mano, poneme un canto allí donde el canto del mirlo agotó la mañana, mis mañanas, cardos mis manos donde dejas las mariposas de tu pelo, árboles tendidos, el bosque todo. Dame la sombra de tu mano, soltá tus pétalos sobre la tierra plateada, allí donde ellos se cansan de buscarte, dame tu mano en flor prendida a mi camisa, subí hasta mi espalda, quédate ahí. Nos falta un fuego, una pala para ese fuego, nos está faltando todo, desde que no hay justicia. Creo que fue un invierno en que nuestros hijos salieron de casa y no los hemos vuelto a ver, desde entonces los buscamos en tu jardín, dame la flor de tu mano, la sombra buena, que no me pregunten tu nombre.